¿Cómo vas tú a manejar lo que viene de difusión del disco, por ejemplo? ¿Cómo piensas tú en este momento? No, hemos podido hacer cosas virtuales, hemos hecho rondas de entrevistas con México, con Argentina, con Centroamérica, con Barranquilla, con Cali, desde el estudio de mi casa. La comodidad del hogar. Y esas son herramientas que, te repito, hay que usar. No es lo mismo sentarme a conversar contigo acá o con cualquier colega de cualquier medio. Personalmente eso también es distinto, pero bienvenida a la tecnología en esos casos. Hay que usarla. Bueno, nosotros estamos celebrando muchas cosas. Recientemente vimos un video de Santiago muy emocionado cantando el boom de Tony Mesa. ¿Y se debe a qué? Por lo menos esta vez no estaba llorando. ¿No? Como el campeonato pasado que me ataqué a chillar ahí en Instagram de la emoción que tenía. Pero es hinchado. Ya hemos avanzado. Vamos aprendiendo. Sí. Vamos manejando las emociones. Ahí está. Bueno, la pandemia también nos ayudó. Ganó el Tolima. Sí. Eres hincha. ¿Desde qué momento? O sea, ¿cuántos años tenías tú? Mira, yo tendría seis, siete años la primera vez que entré al estadio. Te estoy hablando del año 83, 84, por ahí. Y había un jugador que se llama Víctor Hugo del Río. Y es una de nuestras leyendas más grandes. El poeta del mediocampo uruguayo vive aquí en Ibagué. Y el tipo agarró una pelota y empezó a hacer malabares frente a Occidental, donde yo estaba. Como 21 con el hombro y tal. Y eso para un niño de siete años es como, ¡guau! Este tipo es mago. Y ahí me enamoré del estadio, me enamoré del Tolima y he acompañado al equipo en la medida de lo posible. Y es lindo ser hincha de un equipo como el Tolima. A mí esa sensación de ver el escudo sin estrellas y empezar a ver que llegó una y luego tan. Y ahora el video que circuló por ahí de que estaban cosiendo la tercera estrella. Lindo, emociona. Increíble, emocionante. Obvio. Entonces, es un equipo del que uno se puede sentir orgulloso tranquilamente porque además no genera antipatía. Santi. ¿Qué? Nosotros tenemos para ti un regalo. Ahí. Con Sheffy. No. Sí. Ja, 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 ja. Porque obviamente. ¿Verdad? Tenemos una tercera estrella. Jaime siempre ha sido mi cómplice en estas vainas. Ya ahí tienes tu tercera estrella. ¿La viste ahí? Santiago, mire. Sí. Además con mi nombre y tales. Santi, pues siempre será un placer recibirte en Cero X3. Tu casa ahora nosotros en Canal 13. No sé si tú sabías. Maravilloso, sí. 13 disfrutando y llegando a más rincones del país. Mira esta cara de felicidad mía. Lo dejamos. Con la camiseta. No, gracias. Siempre es un gusto estar con los amigos de Cero X3, con la familia de Cero X3. Siempre me hacen sentir como en casa y siempre me gusta hablar con este programa. Bueno, pues muchísimos éxitos. Sé que no es necesario porque llueven muchas cosas lindas. Siempre es necesaria la buena onda, siempre. Y es importante entonces, bueno, recordarle a todas las personas que lo pueden seguir en sus redes sociales. Así es. Que estén muy conectadas con él y con su música. Esperamos pronto, pronto tenerte en conciertos. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Un abrazo y buena onda para todos los televidentes de Cero X3. Aquí estamos. Soy Santi Cruz. Buena onda y nos vemos pronto.